¡Una madrugada que olía cedrón! ¡Oye, hoy al mar, este gato nació! Cantaban cadeales, caráneas y soltales ¡Qué lindo de mi orilla, el frío esponja y cuando yo me voy a matar a un dulce piolín ¡Marcha el aire, ese bombo, qué lindo es el batido que se mete en la sangre, alegrando el corazón ¡Una madrugada en mi alma, este gato nació! ¡El sol despacito salió a mosquetear! ¡El sol despacito salió a mosquetear! ¡El culo de mi orilla, el frío esponja y cuando yo! ¡El canto de los años, valido como un ruego! ¡El fuego de ese cerro que me quita el tiempo tan ¡Qué lindo es el momento en el sube el pezal! ¡Con el sol de la vida, con tu sube el pezal! ¡Qué se mete en la sangre, alegrando el corazón! ¡Azulgando el alma, este gato nació!